Hola, mi nombre es David Zaljibay y soy asesor comercial en Kia Caetano móvil. Para los que no los conozcáis tenemos dos tiendas en Madrid y una en Rivas y hoy os presentamos el Kia Picanto. Además este en concreto es el acabado más alto y deportivo de la gama con un motor 1000 turbo de 100 caballos. El acabado es el X-Lite. El X-Lite. Se trata del mejor entre los más pequeños. El Kia Picanto es un llamativo vehículo que proporciona un nivel de calidad y confort inédito en su clase. Es dinámico, ágil y tremendamente compacto y por si fuera poco viene equipado con la última tecnología para ofrecerte lo máximo en conectividad y seguridad. Para más información sobre el Kia Picanto, acabados, precios y equipamientos podéis ponernos en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.caetanomovilcentro.es o de nuestro número de teléfono 915-338-501. www.caetanomovilcentro.es o de nuestro número de teléfono 915-338-501. ¡Gracias!